Empezamos hablando de ese proyecto del Gobierno español para instalar un centro de personas refugiadas en Vitoria-Gasteiz, en la antigua clínica Arana. La parte del PNV de las instituciones vascas no le gusta, dice que no es el modelo vasco. ¿Por qué no comparten las críticas que hace el PNV? Bueno, la primera conclusión a la que llego es que muy malas tienen que ser las encuestas que maneja el PNV para que mantengan este discurso y este posicionamiento tan claramente electoralista. Yo, desde luego, atendiendo a las que manejamos nosotros en el Partido Socialista de Euskadi, desde luego puedo entender su nerviosismo y su preocupación. En cualquier caso, a mí sí me gustaría puntualizar varias cuestiones. La primera, tanto el Endacari como la consejera tenían conocimiento de este proyecto no de ayer ni de antes de ayer, desde hace meses. Lo conocían, lo conocían perfectamente y hasta la fecha no han abierto la boca. Casualmente, a las puertas de las elecciones municipales muestran su disconformidad. En segundo lugar, creo que cabe aclarar que no estamos hablando de un proyecto que atienda política migratoria. No estamos hablando de migrantes, estamos hablando de refugiados, de gente que pide asilio político y en la mayoría de los casos que huye de la guerra, como puede ser el caso de los afganos y muy recientemente el caso de los ucranianos. En tercer lugar, no es un proyecto del gobierno de España. Es un proyecto que atiende a directrices y a directivas europeas y que además va a ser financiado con fondos europeos. En tercer lugar, se dice que esto choca de alguna manera con la política migratoria del gobierno vasco que quiere realizar una atención más individualizada. Bueno, este centro lo que pretende, entre otras cosas, no solo es dar refugio a esos refugiados, sino que además pretende darles una formación, enseñarles el idioma y por tanto también posibilitar, no solo su integración, sino más allá de eso, darles una oportunidad laboral. Y eso precisamente es dar una atención individualizada. Esto atiende a la necesidad de tener infraestructuras preparadas para atender a situaciones de urgencia, como por ejemplo ocurrió cuando estalló repentinamente la guerra de Ucrania. Y tenemos que tener infraestructuras preparadas porque, entre otras cosas, no podemos depender ni de la capacidad que puedan tener nuestros albergues ni de la buena voluntad de las familias vascas para poder acoger a esos refugiados. Tenemos que ser un país moderno y un país preparado y adaptado a lo que puede venir y precisamente es lo que pretende este centro. Lo que se pretende es atender a las personas. Esto no es una cuestión de competencia. Si mezclar la cuestión competencial con este tema me parece bastante mezquino, cuando menos. Miren, yo he escuchado declaraciones de la consejera Artola Zaval en las que afirmaba que realizar determinados discursos es peligroso o alimentar discursos peligrosos es bastante irresponsable. Y acto seguido ella misma hablaba de retización, incluso del riesgo que hay de provocar conflicto social con esta cuestión. Díganme ustedes si eso no es hacer un discurso xenófobo o un discurso, como ella misma diría, un discurso peligroso. En estos mismos micrófonos he escuchado a muchos dirigentes del Partido Nacionalista Vasco decir que son un partido socialdemócrata, incluso cercano a humanista, cercano a la socialdemocracia, incluso, como decía, socialdemócrata. Bueno, que estos discursos me dan la sensación que están bastante lejos de ese humanismo y de esa socialdemocracia que ellos mismos predican. Lo que veo es que esos discursos están muy cercanos a la rancia derecha y extrema derecha que tenemos en este país. ¿Está insinuando que el PNV ha comenzado la campaña de Beatriz Artola Zaval? Por supuesto, claro que sí. No tengo ninguna duda. Y desde luego está intentando aprovechar esta cuestión, este tema, para hacer campaña. Por eso decía que cuando se realizan determinados discursos atendiendo a determinados proyectos y a determinadas circunstancias queda muy claro el nerviosismo que puede tener el Partido Nacionalista Vasco en función de las encuestas que puedan manejar, porque nosotros también manejamos las nuestras y evidentemente las encuestas que manejamos o que encargamos nosotros no están encargadas para que nos digan lo que queremos oír, sino para que nos diga la verdad. Y la verdad es muy evidente. La verdad es que el Partido Socialista va a ganar las próximas elecciones en Vitoria. Lo digo porque la consejera Artola Zaval ahora mismo es consejera. De tal manera que es relativamente grave la acusación que está haciendo. No sé si tiene sentido que pueda seguir siendo consejera o van a pedir que deje de serlo ya. No creo que sea grave. A mí tampoco me importa que realice declaraciones en torno a este proyecto porque entre otras cosas evidentemente es una cuestión que afecta a sus competencias como consejera y que realice discursos al respecto me parece lógico, me parece normal y es más, yo lo agradezco porque quiero que todo el mundo sepa qué piensa la consejera al respecto de este proyecto y desde luego lo hemos sabido, hemos sabido de la incongruencia de hablar de discursos peligrosos y acto seguido hablar de getización y hablar del riesgo de provocar conflictos sociales a cuenta de este proyecto. Eso a mí no me molesta, desde luego, si acuso de electoralismo, no a la consejera, no al Endacari, sino desde luego sí al Partido Nacionalista Vasco. ¿Esto toca a sus relaciones como socios en las instituciones? Para nada, para nada, desde luego que yo entiendo que cada partido tenga que mantener sus posiciones políticas, es legítimo, nosotros discrepamos en numerosas ocasiones y me parece lógico que ellos también, en fin, usen sus cartas y desde luego pues hagan la crítica que estimen oportuno, pero desde luego creo que siempre tenemos que ser responsables. Este es un tema muy sensible y que a mí particularmente como secretario general del Partido Socialista de Euskadi y como socialista me afecta mucho por dos motivos. Primero, porque cuando hablamos de emigración me afecta porque, entre otras cosas, mi familia es emigrante y, por tanto, sé muchas dificultades que se pueden encontrar la gente que viene desde otros lugares del mundo a buscarse un futuro mejor en Euskadi, en nuestro país, y porque, por otra parte, en mi partido el exilio es algo que quedó muy marcado, que nos marcó mucho y que incluso yo personalmente tengo familiares que se tuvieron que ir al exilio. Por tanto, también sé lo que supone huir del horror de una guerra y sé también la importancia de tener países que te acojan, que te acojan bien, que se conviertan en tu casa y que desde luego te den una oportunidad para emprender un proyecto de vida que sea mucho mejor que el que tienes en ese momento en tu país. ¿Hay posibilidad de dar marcha atrás a ese centro o se hará sí o sí? No, yo creo que el Gobierno de España tiene muy claro que es un proyecto necesario, que la ubicación y las circunstancias de Vitoria y de la Clínica Arana son un lugar perfecto para instalarlo y me da la sensación que, evidentemente, el Gobierno de España no va a dar marcha atrás y, desde luego, el Partido Socialista, en su conjunto, va a hacer piña con el Gobierno de España y lo va a defender a capa y espada porque creo que es un buen ejemplo para demostrar la sensibilidad, el carácter humanitario y la solidaridad que siempre hemos tenido en Euskadi. Echaban de menos la parte del PNV de las instituciones, coordinación entre ambas instituciones. ¿No se va a producir, por tanto, esa coordinación? ¿Va a ser una decisión unilateral? Dependerá de la voluntad política. Es decir, como decía, el Lendakari conoce este proyecto desde hace meses y, desde luego, a mí no me corresponde dar más detalles, pero, desde luego, claro que conocía este proyecto. Coordinación, desde luego, que habla, en tanto en cuanto exista una voluntad política de colaborar por parte del Gobierno vasco, no tengo ninguna duda que el Gobierno de España no solo va a tender la mano, sino que va a estar encantado que el Gobierno vasco pudiera colaborar, pero, a la vista de las declaraciones que se han realizado en las últimas horas, no le veo al departamento de Beatriz Artola Zaval muy animado a contribuir a que en Euskadi tengamos una infraestructura que pueda acoger a gente, como, por ejemplo, a familias ucranianas, como nos ha pasado recientemente en Euskadi, familias que están huyendo del horror de la guerra. Dice que este asunto no afecta al pacto PNV-PS. ¿Afectó el asunto de las ayudas de las subvenciones al transporte? No, yo creo que al final... Porque aquí yo diría, no sé, parece que ganaron ustedes al PNV, ¿se podría decir eso? Yo creo que ganó el sentido común. Si el sentido común vino de la mano de los socialistas, pues bienvenido sea, como tantas veces, ¿no? ¿Qué voy a decir al respecto? Pues sí creo que evidentemente fue un pulso que tuvimos entre ambos socios, pero que creo que al final el tiempo nos ha dado la razón. Y lo que sí da buena muestra es de la eficacia de poner en práctica políticas que vienen o que están basadas en la cogobernanza, ¿no? Y en la posibilidad de que todos los gobiernos a todos los niveles, desde el Gobierno de España, Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos colaboren, trabajen conjuntamente y hagan posible la puesta en marcha de medidas progresistas, medidas que desde luego contribuyen y mucho a que las familias en Euskadi, pues bueno, pues tengan un tránsito, digamos que más amable en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo. Hablemos de la ley de educación. ¿Qué le hace pensar que el PNV podría, o el Gobierno, o el consejero Vildarrat, podría deslizar esta ley hasta eso que usted llamó la construcción nacional? Fue una advertencia que hicimos porque no queremos que esa ley se convierta precisamente en eso, ¿no? Y ha podido haber tentativas, no solo ahora, a lo largo de la historia, en convertir nuestras leyes y nuestros instrumentos pues en una herramienta que contribuya a la construcción nacional nacionalista. Tengo que apuntalar, ¿eh? La construcción nacional nacionalista. Y evidentemente no me cabe ninguna duda que Bildu va a intentar tirar por esa vía, ¿no? Pero creo que el acuerdo de bases es un acuerdo de bases que contribuye al acuerdo, que contribuye al consenso, que deja muy claras cuáles son las prioridades y si ese borrador de la ley se ciñe al acuerdo de bases, yo creo que nadie debería tener ningún problema en apoyarlo y desde luego en sustanciar esa ley lo que verdaderamente nos debe de importar, que es situar al alumno en el centro de la ley a reforzar el papel de la educación pública y desde luego a contribuir a través de las herramientas que tenemos a que nuestros alumnos tengan el mejor rendimiento y los mejores resultados posibles, ¿no? Que es de lo que se trata en estos momentos, ¿no? Pues yo creo que ese es el objetivo y desde luego el acuerdo de bases pivota sobre esas tres cuestiones principalmente, también sobre la cuestión del trilingüismo, que entiendo que son cuestiones esenciales, troncales, para tener una educación que permita a nuestros jóvenes y a las futuras generaciones pues tener un acceso a través de la formación pues a un mercado laboral pues con una mayor cualificación, si cabe. ¿Le preocupa que Podemos se acabe descolgando del pacto educativo? Bueno, no, no me preocupa, yo creo que sería irresponsable, yo creo que sería irresponsable y también pues dejaría muy a las claras a que están jugando algunos, ¿no? Y me parece que jugar con esta cuestión al electoralismo pues creo que no contribuye en nada. Yo les pediría que reflexionaran y sí espero y deseo que efectivamente ese texto atienda al acuerdo de bases y que desde luego a través de ello Podemos pueda rectificar de alguna manera su posición y se venga a aprobar una ley que creo que es muy necesaria sacarla con el mayor consenso y con el mayor apoyo posible. Creo que es trascendental para el futuro del país y en fin, espero y deseo que Podemos juegue a la responsabilidad y en otras cosas. ¿Qué le ha parecido, señor Andrés, al informe de Seda-Riak que piden esa flexibilidad en el sistema educativo? ¿Esas cuotas de jóvenes también en instituciones o empresas? Es el segundo informe que saca Seda-Riak y yo desde luego siempre lo leo con muchísima atención. Siempre hay conclusiones muy positivas que poder sacar y sobre todo conclusiones positivas mirando al futuro, ¿no? Y creo que es importante. Es importante que en este país tengamos otro tipo de termómetros más allá que los que podamos tener las instituciones y los diferentes departamentos. Me parece muy legítimo y muy saludable que un grupo como Seda-Riak dedique su tiempo a contribuir precisamente a hacer una aportación a este país. Yo lo agradezco muchísimo. No me ha dado tiempo a leerlo en profundidad, pero desde luego sí creo que hay reflexiones como la que acaba de apuntar que me parecen muy interesantes. Como decía, la educación es una cuestión troncal y desde luego en el ámbito del desarrollo económico, de la innovación, de la competitividad. Creo que tenemos un reto muy bonito, muy importante y nadie mejor que ellos también para saber y para conocer cuáles son las circunstancias que tenemos en estos momentos, cuáles son las necesidades de nuestras empresas, de nuestro tejido productivo y hacia dónde tenemos que ir en el ámbito educativo o también atendiendo a sus necesidades, como decía, para contribuir a la riqueza de este país y sobre todo para apuntalar, pues vamos a decir, que un empleo estable y de calidad y que desde luego retenga todo el talento que lo tenemos y mucho aquí en Euskadi. Sobre la exclusividad de los médicos de Osaquidecha, ¿están en el PSA a favor, en contra o a favor de analizarlo? Bueno, nosotros nunca nos vamos a negar a analizar cualquier propuesta que venga de cualquier fuerza política y desde luego nos vamos a sentar a reflexionar y a valorar la propuesta que se ha realizado, pero desde luego creemos que eso precisamente no va a contribuir o no contribuya mucho a que muchos de los médicos del personal sanitario que tenemos en Euskadi se quede aquí. Yo creo que abre la puerta precisamente a todo lo contrario, a que muchos médicos y muchas médicas que se dedican a ejercer su profesión aquí en Euskadi incluso puedan ver una puerta a otra oportunidad en otros sitios en los que, en fin, las condiciones son otras. Yo creo que además es algo que no comparte ni los sindicatos ni los colegios médicos y desde luego al margen de que lógicamente nosotros lo vamos a analizar de manera pormenorizada, en principio yo considero que es una medida poco acertada en aras a contribuir a consolidar un cuerpo médico estable y desde luego que contribuya a mejorar los estándares de calidad que tenemos en la sanidad pública vasca. Parece que el conflicto con la OSI y Donostia al día empieza a solucionarse. Ayer al menos Osaki de Echa dijo que las cosas van bien. No sé si ha podido tener algo que ver o si esto de la exclusividad de los médicos ha podido presionar, pero ¿cómo lo ve? Hombre, yo creo que si hay una herramienta válida y eficaz en este tipo de circunstancias, desde luego son el diálogo y el esfuerzo por encontrar consenso. Yo siempre he dicho que en este caso la transparencia y el esfuerzo por encontrar consensos a través del diálogo eran fundamentales. Creo que tenemos que recuperar los estándares de calidad que históricamente hemos tenido la sanidad pública vasca, desde luego que todos y todas tenemos que contribuir a mejorar el servicio de atención primaria, lo venimos diciendo desde el Partido Socialista desde hace tiempo y desde luego tenemos que contribuir todos y todas a reducir la lista de espera para poderse someter a determinadas intervenciones o tener una cita con un especialista. Creo que son retos inmediatos, retos que tenemos que afrontar desde ya, pues aplicando nuevas medidas, reforzando desde luego el personal y los medios materiales que tenemos en Osaquidecha, pero eso no indica a que el atender a lo inmediato nos tenga que apartar o alejar de atender al futuro. Y creo que desde luego el sistema sanitario en Euskadi, nuestro sistema público de salud, necesita una nueva repensada, una nueva reformulación, necesitamos un nuevo modelo, no solo sanitario, yo diría que sociosanitario, que desde luego nos permita avanzar y nos permita, como decía, tener un sistema que desde luego vuelva a recuperar esos estándares de excelencia que históricamente ha tenido la sanidad pública vasca. Una última cuestión, señor Andueza. El lunes estuvo aquí en este mismo estudio, en esa misma silla, Salvador Ille, el primer secretario del PSC, que después además se ha reunido con usted. Aquí nos dijo que descarta en todo momento que se vaya a celebrar un referéndum de independencia en Cataluña. ¿Qué diría a quienes piden un referéndum de independencia aquí en Euskadi? Pues bueno, yo les diría primero que se fijaran en la vía catalana, en todo lo que ha supuesto el proceso en Cataluña, todo lo negativo que ha traído a una sociedad que está absolutamente paralizada, inmersa en un desgobierno y en un caos absoluto, con todo el perjuicio que eso trae en el ámbito social y en el ámbito económico en cuanto a la tensión que se vive en las calles y desde luego a las pérdidas económicas y pérdida de músculo en cuanto al tejido productivo. Yo les diría que vivimos en un mundo globalizado, en el que ahora mismo todos los problemas nos afectan a todos por igual, que Euskadi no es una isla y desde luego que creo que unidos y desde luego contribuyendo al fortalecimiento del proyecto europeo, Euskadi será mucho más. Por tanto, vayamos a proyectos que nos unan y que no nos dividan. O sea, que el referéndum en Euskadi, aquí, ¿la respuesta es no? Desde luego, rotundamente no. Por cierto, hoy hay Cumbre España-Francia en Barcelona, también hablamos de ello con Salvador Illa. ¿Cuándo habrá una Cumbre España-Francia en Euskadi? ¿Lo persigue el PSOE? Pues bueno, nosotros desde luego sí estamos trabajando para que, desde luego, los lazos que tenemos cuando menos con nuestros compañeros de Iparralde y de Francia se fortalezcan. De hecho, esperamos que en los próximos meses podamos celebrar un encuentro al respecto y más allá de eso, desde luego, pues a mí sí me gustaría que se celebrara una Cumbre de este tipo en Euskadi porque tiene un significado muy especial y porque nuestros vínculos con el país vecino y especialmente con Iparralde son absolutamente innegables. Por tanto, en aras a contribuir al trabajo conjunto, a fortalecer nuestros lazos y desde luego a tener proyectos comunes que nos hagan mucho mejores a todos, países mucho más modernos y mucho más avanzados, yo creo que es algo muy positivo y creo que es algo en lo que tenemos que trabajar mucho e incidir en un futuro muy próximo. En el condoza, secretario general del PSM, Esquerque Casco. Esquerque Casco Unón.